Por minutos e incluso horas esperaron durante la mañana de lunes los usuarios de la ruta 11 que hace su recorrido del cantón El Sitio a la colonia Palo Blanco y viceversa, pues los transportistas realizaron un paro total debido a las extorsiones que denuncian están recibiendo por parte de las pandillas. Porque lo han amenazado que el que saque las unidades pues lo van a asesinar, entonces ellos han tomado la decisión de no trabajar, entonces dependerá de los motoristas el día que quieran venir a trabajar, persona que vino a cobrar y ellos hoy quieren cobrar otra vez, pero nosotros creemos que son los mismos que vienen a cobrar y que se están aprovechando pues porque ya lo han hecho otras veces. Y no se le han pagado. Si se perdió la renta tienen que pagar otra vez, pero quiero decirles que nosotros no pagamos voluntariamente la renta, ellos se vienen y se la quitan a los motoristas, a los buses. Pero es de ustedes, nosotros, si nosotros quisiéramos que no pagara esto, pues porque económicamente nosotros estamos, como la palabra bien dice, quebrados. Son 2.500 dólares lo que pagan a las pandillas por las 25 unidades cada mes. La cuota de marzo ellos afirman que ya la habían entregado, pero se las están cobrando nuevamente y ellos se niegan a pagarla. Informaron también que el miedo a lo que pueda ocurrirles a ellos o a sus familias es lo que los detiene a realizar la denuncia a la Policía Nacional Civil. Aquí ninguna ruta está salva del pago de la renta. La 3, la 8, la 11, la 90, todas las rutas pagan y pagan otras cantidades más grandes. La autoridad, este, quiere como que uno la denuncia la haga así, personal, y uno siente temor pues porque quieren que vaya allá y decir sí, ese es, y eso dispone pues hasta nuestras familias. La secuencia, este, bajo nuestro criterio, en nuestro sector, en vez de bajar, ha subido. Nosotros creemos que el plan territorial que nuestro presidente está impulsando, para nosotros no es efectivo. Afirman que no se sienten a salvo y temen por sus vidas. Pero por otro lado, quienes también se ven afectados por toda esta situación son los usuarios del transporte colectivo. Están en paro, entonces se nos hace bastante difícil, ¿verdad? Podernos mover, uno tiene que usar otros medios, usar rutas alternas, pues. Sí, siempre viajo la ruta 11, ¿verdad? Entonces, sí, nos afecta bastante el paro. Pues deberían de estar más pendientes acerca de los problemas que hay porque realmente afecta a toda la ciudadanía, el no poderse transportar. También, este, no hay rutas alternas, pues, para esta zona. Son rutas únicas. Esta sería la segunda ruta de buses en San Miguel que entra en paro por motivo de las extorsiones, pues el viernes la ruta 90B también denunció haber detenido sus labores, por supuesto esto afectando a todos los ciudadanos. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros TVM, Michelle González.